No, 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 no. Esas son las peores. Estas son las que compran una mierda, ni una hoja te compran. Las que compran son las que tienen un montón de planas que no sé dónde las sacan y ni les pregunto. No me interesa. Esas son las buenas clientas. Pero igualmente ahora no compra nadie nada. De igual modo, te decía, fui con esta chica, fui a la Nación porque la buena prensa, que era la Nación, si vos no estabas en la Nación, en Clarín o en el Herald, no existías. No, no existías, sino te cubrían el desfile. Entonces estabas de Orellano, normal Jolini, había gente que era maravillosa. Marcelo Estrada, bueno, estoy hablando de prensa pesada, de la moda, estoy hablando. Y fui y le volví la puerta de Estribano al director de la Nación y me dio un turno, una cita, y me senté con él y le dije, mire, yo tengo 22 años, hago una moda muy espectacular, muy jodiputense, ta, 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 pero el día que la Nación a mí no me cubre nada. Él dio la orden, ta, 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 me cubraba y me odiaron los periodistas. Pero yo hice un desfile y me salió doble página. Y de en adelante empezaron a dar pelotas. ¿Viste? El que no llega nomás, el que no pasa es un gil acá. Exacto. Entonces, bueno, de en adelante empezaron a cubrirme. Después cambió todo acá, cambió todo, cambió todo, cambió todo. Ahora me van a dar pelotas con la gananota, en realidad. Sí, me gusta que me haga gananota, pero no estoy... Es necesario, es necesario. Es necesario, pero no me importa tanto como antes, ¿eh? ¿Y cómo fue la propuesta de... que antes me interrumpí yo, por lo del casamiento, la propuesta de Padrino? ¿Y lo de Cacho? No, la propuesta fue mía. Porque, o sea, de Padrino, nosotros fuimos los primeros en hacer la Unión Civil, que fue la primera ley que salió a la Unión Civil. Fui uno de los primeros en militar y en hacer la Unión Civil, que fue una fiesta en América, en la fiesta América, que muchos, algunos de ustedes lo han estado seguro, 2.500, putas, Dios, era un cogedero eso. La fiesta era a las 7 de la mañana y era... Era una orgía de caídula. Yo estaba desmayado en la fiesta de Moria Casal. No podía caminar, estaba a unos 10 kilos más porque tenía corticóidea. Estaba horrible, yo espantoso. Pero bueno, fue divertidísima. Me gustaría repetirla, pero en buenas condiciones. ¿Cuál está? Bueno, yo estaba yo, sí. Y después firmó los primeros. Y ahí en ese año civil estaban, había como 350 padrinos. 12. 12. 12 padrinos en la generación. Ya para que a bien era eso. Estaban Moria, Fanny Madre, la Turca Salmón, mi amiga. La Junta. La gorda Junta, otra hermosa amiga. ¿Cuánta gente que se fue este año? ¿Cuánta gente que se fue este año? Y la gente se muere. Una pena. Se muere gente buena y la gente de mierda así viviendo y queda viva, che, que lo mario. Hay que empezar a hacer un genocidio de pelotudos. Yo me salgo, bueno. Sí, como es. Y bueno, había, y después hicimos, cuando salió la nueva ley, a los dos años salió la ley del casamiento igualitario. También hicimos un quilombo político, social. Yo no soy ningún partido, soy apolítico total. Ya tengo la fundación contra la luz infantil. Ustedes ya saben, papá, 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 papá. Pero, militaba y yo como poca militar me encanta porque me peleó con todo el mundo y me encanta pelear con un huevo de taborino. Entonces iba a televisión y me peleaba con el Opus Dei que me encantaba. Si no hay cosas que me encantan pelearme con el Opus Dei. Porque son unos maricones, traumados, todos no. La mayoría. Y ahí fue que me, sí, hay muy pocas excepciones. Yo ahí fue el día de la vieja alegra, que estaba sentada al lado mío, la vieja que me invitó. Y ella con mucho tacto me dijo que yo siendo puto podía violar a mi hijo. Entonces yo le dije, no, Mirta, yo no soy como tu marido. A ver, no, Mirta, yo no soy psicópata, yo soy gay, nada más que eso, no soy al lado de la vieja boluda. Pero bueno, corte, porque esa cámara no corte. ¿Así? Así, no, eso no le dije nada. Yo quedé yo como un señor conde y ella quedó como una pelotuja hasta el día de hoy. De igual modo, cuando salió el matrimonio de la verdad, que era el otro día de la pregunta fatal, ya teníamos organizado el casamiento. Ya estaba. Si salía, no salía, me vendría el casamiento del culo. Pero en realidad, ¿qué hacían con 850 invitados? 12 en la costanera, allá en la costanera. Que también fueron muchos de ustedes a esa fiesta. Y fue también muy divertida. No fue tan orquígastica, fue más ceguera. Ah, no, lo que pasó es que yo puse altar. Puse cura. Y el cura estaba parado así, dijo, voy a sentar al monaguillo, mi esposo. Yo estaba tan tentado. Era tan tentado. Es cierto. Mira, mira, como bizarro. Y yo le dije a Payarol, traeme la cruz del opus de. Y la trajo el Payarol, Carlos, y la colgó la cruz ahí de plata divina. No digas nada porque me van a matar. Va, de la estar rompiendo las pelotas, le dijo con el opus de. Y todo lo demás. Luego le puse la cruz del monaguillo, pusimos 40 coreutas. ¿Por qué tenía que buscar? Yo puse 40 coreutas y le pagué a la gente que canta el Ave María, el Schubert. Todo, todo, todo como si fuese más normales de la ambiental. No me gustaba. Me faltaba vestido de mi novia nada más. Pero bueno, hubo un poco de desesperado. Y ahí fue, en el casamiento igualitario, fue a los dos años del otro. Fue donde Cacho lo llamó. Ya éramos amigos y todo. Creo que él ya se había casado. Sí. Y ya se había divorciado. Claro, le hizo un vestido divino a la chica esta que era psicóloga. Cuando le hizo la fiesta de cumpleaños, fue gracioso, porque estábamos todos también ahí. Y la psicóloga le empezaba la fiesta de cumpleaños. Y Marina ya estaba presentamente a la psicóloga. Hacía la fiesta. Cacho presentaba a Marina a la prensa. No, era muy bizarro. Yo con la gata varilla he decido, qué mierda, cómo es esto. Conta a mi Marina. ¿Quién es? Y la gata también otro personal. Pero han hablado muy bien sus ex, sus historias. Todas, 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 todas las que yo conozco, por lo menos, vas a saber que Cacho tiene, tuvo sus sabrutos, porque te mandé lo criticaron y todo lo demás. Lo que pasa es que son gergas que la gente desconoce, no importa. Todas las minas, como decía él, papito, 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 todas las minas yo las trato bien, todas las dejé bien, o sea, yo las quiero todas. Y es más, en los cumpleaños que vivimos, estaban todas. Sí, sí, sí. Se juntaban todas y todas se juntaban bien. Bochi, ya estaban. Mónica y tantas. Paremos porque hay que terminar el espectáculo antes de... Claro, ahora estaban todas. Bueno, la cosa que lo llamé y le dije que... Bueno, ahí ya fui un poco más austero. Le dije... Le dijimos a Cacho si quería ser nuestro padrino de casamiento, porque ya había que ser padrino, firmaba y toda la historia. Y a Patricia Sosa. O sea, aceptaron lo bien de los dos. Él me cantó. Ojalá que no pueda, no, me cantó. Ya pareciste tú. Esa me cantó. Y Patricia nos cantó, Bendigo. Después nos cantaron también la de María, la Pochic, bueno, un montón de shows y demás. ¿Quién más estuvo, sí, que cantó? Estuvo Mariquena Monti, Pocho La Pantera. Pocho La Pantera, sí. Era una que la obra, era una mixtura rara de cosas. O sea, y bueno, y aceptó ser padrino y me acuerdo que me llamó por teléfono y me dijo, Papito, sí, ah, Cacho, oh, qué haces, negro, bueno, me comió un asado. Bueno, ¿qué querés que te regales? No, nada. Le voy a regalar algo, con que me salgas de padrino ya es suficiente. No, 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 puede ser que un padrino no le regale nada a su ahijado. ¿Por qué querés? Igual me falta la cama, le dije yo. Pero una cama que mida, porque en la cama mía tienen que estar varias personas, no dos. O sea, los de antes, los de ahora y los que vendrán. Medián, no sé, cuatro metros. Es la que tenemos ahora. Una cama que era una cosa gigante, divina, carísima, obviamente, porque me la regaló. Y muchas anécdotas maravillosas. Y me quedó pendiente, bueno, fuimos a comer asados con él muchas veces y me quedó pendiente el asado. Hay dos cosas que me quedó pendiente. Me quedó pendiente, uno con la Turca Salomón, que yo estaba en Madrid, no murió, me quedó pendiente una cena con ella y me quedó pendiente el asado con Cacho. Porque el día que yo hice el show en Café de Humedad, hace dos meses, en agosto, que yo estuve acá en Buenos Aires, hice Café de Humedad, fue genial, y ahí lo internaron. Y quedó justo el asado en la casa de él con Marina. Y siempre pasa, es lo que yo hablaba antes, no darnos cuenta de valorar a la gente, a los afectos, no solamente a los amores.